¿Qué pedo caballos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al día de hoy aquí a su UEFA de Juegos News ¿Me perdonas? No, no te perdono Que ya lo aman, lo quieren y lo desean porque si no se quedan desinformados En esta ocasión tenemos muchísimas noticias y tienen que ver muchas con Fortnite Con que buga el campeón actual mundial de Fortnite, está odiando a los mechas como toda la comunidad Pero estos van a ser parte de los siguientes torneos Un glitch que te permite ganar la partida que sea en Fortnite, así literal vas a ganar todas La respuesta de Walmart ante su supuesta cancelación de videojuegos Y el nuevo Xbox Cloud, así que nada, a darle con el video La primera tiene que ver con Halo Infinite, este gran juego de 343 Industries que la verdad se ve bastante, bastante bueno Y todos estamos muy emocionados y la verdad lo que más estamos es esperanzados de que esté bastante bueno Así que últimamente no se han visto muchas noticias de esto, está medio muerto el tema Pero dijeron que están haciendo cosas innovadoras sin olvidar la esencia de lo que es un Halo Y espero que estén hablando de un Halo de antes, un Halo de antaño, un Halo 3, un Halo Rich Porque, o sea, ya ni decir del 1 o el 2 Porque por ejemplo en el último Halo le quitaron la pantalla dividida Y ahí me perdieron a mí, o sea ni siquiera jugué la campaña, no jugué nada Dije no sabes que este Halo yo me lo voy a brincar porque esto es ya salirte de lo que era la franquicia Ahorita están diciendo que lo van a hacer bien, que van a tener las cosas como son, que van a tener las cosas innovadoras Pero conservando lo fresco del juguito de Halo que siempre nos echábamos allá por el 2012, 13, 10, el que sea, jugábamos Halo Así que nada, pasemos a la siguiente noticia El Xbox Cloud, que ya todos conocemos que es un proyecto que tiene pues Microsoft Es algo que no sabemos cómo va a ser o de qué va a tratar Solo sabemos que va a ser pues un servicio de streaming y que va a tener sus controles especiales Pues aquí un artista, Janko Design, que es un artista Nos dice cómo él cree que van a hacer los controles a partir de las patentes que pues están arriba ya en este momento por si las quieres ver Te voy a dejar por aquí todas las imágenes del Project X Cloud que la verdad se ve bastante bien O sea si acaba siendo así sería algo increíble Algo muy parecido al Nintendo Switch y algo que pues sería innovador para una compañía como Microsoft Que solamente tiene consolas caseras Así que se ve bastante bien Si resulta ser así los controles del proyecto Cloud de Xbox Estaría increíble y más si es que sí funciona de una manera correcta Los mechas anunciados para los torneos Ya está 100% confirmado que va a ser parte de cualquier torneo que sea oficial de Fortnite Que lo siento que no se van a ir Los de Epic ya dijeron que en el perro por favor deja de quejarte Porque los mechas se van a quedar aquí en el juego y pues van para largo Le dijeron que van a hacer algunas actualizaciones y cosas para que tengas pues un poquito de más defensa Contra este tipo de robots sotes horribles que a mí me gustan mucho Y dice que pues en el futuro van a agregar un láser para apuntar y atacar con los cohetes Y este láser también te va a avisar a ti si a ti te van a caer los cohetes o incluso a alguien de tu escuadra Entonces va a estar un poquito más balanceado esto Pero creo que lo ideal es que no deberían de meter este tipo de objetos a los torneos como tal O sea creo que ya es algo más allá Pero también es decisión de la empresa Es como lo del Hero que no quiere que estén en los torneos de Smash profesional Así que son unas por otras Yo creo que los van a dejar y también al Hero lo van a dejar Lo siento Inclusión de la liga femenina de equipos femeninos en NBA 2K Es razón de burlas y pues varios insultos que le han dado a los desarrolladores del juego Y miren no estoy diciendo que esté bien pero voy a hablar por ambos puntos de vista Uno es el punto de vista del desarrollador que quiere meter pues la liga femenil Y pues no tiene ningún punto malo porque pues es simplemente meter más equipos Porque la gente lo pide o aunque no lo pidan es dar la importancia a la liga femenil de básquetbol de Estados Unidos Y no me parece nada malo y me parece que todo está bien Y el otro es el punto de vista como consumidor del juego En el cual pues hay cosas que arreglar Hay cosas que pides para el siguiente juego Hay cosas que no están funcionando desde el pasado Entonces cosas que no se arreglan Y prefieren meter nuevas cosas antes de arreglar estas Y esto es algo que pasa en muchísimos juegos No solamente está pasando en este Pasa en el FIFA también Muchos se quejan del modo volta pero quieren que arreglen primero la carrera Son muchas cosas que son pues sentimientos encontrados de varias personas Pero no creo que eso le dé derecho a nadie para insultar a los desarrolladores por meter a la liga femenina Quizás un reclamo de oye wey que pedo Pero no literal insulto y burla hacia las jugadoras femeninas Porque no es culpa de ellas que no se esté arreglando el juego Saben o sea que no sean idiotas Walmart contesta Y es que ellos nos contestan esta noticia falsa que se dio a lo largo de esta semana Y es que había una noticia que es la cierta Que es la que yo di Que quitaron todo lo relacionado con violencia de sus tiendas Hablando de películas O sea que es todos los displays que estén en su tienda Que tengan que ver con violencia Sangre Matar Casa Etcétera Literal Pues pósters de videojuegos con violencia Con armas Películas que tengan armas en ellas Literal no había ningún póster de eso En las pantallas que están así de display No se pasa ninguna película que tenga violencia Etcétera Etcétera Eso era lo verdadero Pero había un reporte que decía que Lo que estaban haciendo era retirar todos los videojuegos violentos de sus stands Y esto es lo que era falso Y esto es lo que muchos creían Y le estaban diciendo a Walmart que era un estúpido por hacer esto Entonces Walmart ya contestó que ellos no quisieron esto Que no sean tontos Que lo único que hicieron era retirar pues Visuales violentos de la tienda para no promover esto Pero yo les sigo diciendo que es una tontería y una hipocresía Y es algo idiota de su parte de hacer O sea porque puedes ver imágenes todo lo que quieras Pero si al final si no tienes una pistola no vas a lograr matar a alguien a balazos Como pasó en tu tienda Así que Qué triste que pues sean así las compañías a veces doble cara Que por un lado te dicen Ay sí perdón por este tiroteo Pero sigo vendiendo armas porque me da dinero ¿verdad? Así que nada pasemos a la siguiente pregunta Pasemos a la siguiente noticia Demandan a Epic Games por una brecha de seguridad que hubo hace un tiempo Y es que 100 usuarios No sé si son 100 de la partida que hubo esa brecha Pero 100 usuarios hasta la fecha Se unieron con una firma de abogados Para hacer una demanda colectiva contra Epic Por la brecha de seguridad que hubo Y su falta de respuesta Sobre cómo estuvo ese pedo Y cómo es que lo van a arreglar Y cómo es que van a recuperar esos datos que se filtraron Porque si no lo sabes Se filtraron varias cuentas Con nombre Y también Iba a decir nombre y apellido Con nombre de usuario Y contraseña Y pues Muchos fans se quedaron desprotegidos en esto Y Epic no ha contestado sus preguntas de una manera adecuada Así que decidieron demandarlos A mí me parece algo correcto Porque no se vale que hagan este tipo de cosas Y a Epic le da igual Porque son millonarios Entonces Vamos a ver en qué procede esto A diferencia de las demandas por los bailes Como yo te decía Que no pasaban Esta sí estoy siempre seguro que va a pasar Y va a tener que suceder algo Con estas personas Futbolista Se hace streamer Y es nada más y nada menos Que Guignac El delantero de los Tigres De allá de Monterrey Y él Está streameando En su nuevo canal de Twitch Junto con sus amigos Y él streamea PUBG Porque le gusta mucho Bueno hasta el momento Es lo único que ha streameado Le fue muy bien en su primer stream No dudo que a sus fans Futboleros También les guste Fortnite Y por eso lo vean Y que sus amigos streamers También sean muy buenos Y pues puedan hacer Una carrera muy buena Para Guignac Como un streamer Lo único que me preocuparía a mí Como dueño del equipo de Tigres O como los fans Es que se distraiga bastante Con esto de ser streamer Yo supongo que no lo va a hacer Porque tiene mucho dinero Este señor Y pues solamente le puede pagar A alguien para que tenga todo listo Llegar y jugar dos horas Y irse O sea no es como otros Youtubers O como otros streamers Que pues literal Tienen que ver todo ello Tienen que ver que esté bien Todo el setup del stream Etcétera Etcétera Así que mucha suerte para ti Guignac Te deseamos lo mejor El campeón Buga Ya está muy enojado Con los mechas Y es que dice Que son una estupidez Y yo también estoy de acuerdo Con él Porque O sea me gustan Me gustan Y me gustaría Que existiera un solo modo Donde existieran los mechas O sea no que fuera de puro mecha Pero que solo ahí los pudieras usar Pero pues ya Las cosas son como son Y él acaba de hacer un streamer En el cual Literalmente Porque no se veían los misiles Que cayeron Lo mataron Y por eso se enojó Aunque le estaba dando Una madriza al mecha Entonces La verdad es que es una grosería Esto de los mechas Se me hace algo Algo malo para el juego En su competitivo Y se me hace más malo Que lo matan al torneo O sea Todavía las partidas así Sin ranked ni nada Pues X Échate tu mecha Pero así en torneos La verdad Si se me hace algo Algo que no va Con el competitivo Gear 5 Y Regifilzame Así es Como lo escuchas Nuestro gordito favorito Regifilzame Está más activo que nunca Y es que esta vez Los creadores del Gear 5 Hicieron un logro Que se llama My Body Is Ready Que es el primer logro Que te sale después De acabar una cosa De la campaña Esta es una referencia Directa a lo que dijo Regifilzame Cuando iba a probar el Wii Fit Y dijo My Body Is Ready Que es un memazo Y me encanta a mi Él dijo Que que bueno que hicieron esto Y que esperan que en el stream De la premiere de la campaña Hagan referencia Y honor A este Pues logro Y de My Body Is Ready Y Phil Spencer El ejecutivo principal De Xbox Le dijo Honor a quien honor merece Y obviamente va a estar ahí Entonces Regifilzame Tiene una pequeña colaboración Con Gear 5 Involuntariamente Y muy cagada Nuevos juegos de Crash Y de Spyro Esto es lo que se está planteando En Activision Yo confío bastante en ellos Creo que han hecho un gran trabajo Con los remasters De todos estos juegos Lo único que me da miedo Es que son eso Remasters De juegos Y ya Pero ellos no tuvieron que crear Pues por así decirlo Pues nuevas mecánicas O niveles nuevos Etcétera Entonces Me da un poco de miedo No digo que no lo puedan hacer Pero después de los Crash originales La neta es que Todos se fueron poco a poco A la basura Y pues me da un poquito de miedo Porque es una franquicia Que quiero mucho Pero espero que lo hagan bien Y ahora si A lo que nos truje Chencha El nuevo glitch De Fortnite Que te va a dar La victoria absoluta Te voy a dejar un link En la descripción Para que veas Cómo se hace exactamente Porque si te pongo el video Me van a desmonetizar esto Y es que el glitch Consiste prácticamente En que en aterrizaje afortunado Estás en un mecha Y saltes directo A un punto muy específico Con esto Te vas a quedar Fuera del rango De la tormenta El juego va a pensar Que estás pues Entre comillas muerto Entonces Nada más tienes que esperar A que la tormenta Consuma al último jugador Y vas a ser El victorioso Y te van a dar Muchísimos puntos Por sobrevivir Y porque no te hicieron daño Y etc Así que te dejo el link En la descripción Para que veas Cómo hacerlo Y pasamos a la parte De preguntas La primera pregunta Es de un escabecho Y me dice Hola rey enchufe O rey juego Como me quieras Es decir Está bien No te preocupes Y hola ¿Cómo estás? La primera pregunta Es si me gustaría Un juego de tipo Valor Real Pero de Marvel Creo que estaría Bastante padre Lo que hicieron Los del equipo De Fortnite Creo que estuvo Muy bien O sea Adaptar este tipo De poderes Pero hacer un juego Así creo que Sería bastante complicado Muchos jugadores A la vez Etcétera Así que no creo Que sea posible Un día compraré 50 segundos En tu canal Me gusta mucho Tu contenido Muchas gracias No sé por qué Muchos dicen Que los 10 segundos Están muy caros Si son más caros Los de WFR News Creceremos Como comunidad Enchufe Muchas gracias Y espero Que la comunidad Te escuche Y compren más 10 segundos La siguiente es De Enrix Me dice Hola rey Cabeza enchufe Dos cosas Hola ¿Cómo estás? La primera Cuando te juegas Forman en la nueva temporada Con el rey panqueque Y el rey waffle Mi usuario es Igual que tu nombre Por si te quieres Echar unas partidas Muchas gracias No sé cuándo Lo vayamos a hacer Puede ser que en el siguiente Jueves de juegos Con WFR Juegos Pero la neta Es que todavía No lo sé Y la segunda cosa ¿No crees que sería Conveniente poner Una especie de descuento O incentivar De una forma más llamativa Para que se venan Tus 10 segundos En el canal? Puedes hacer Yo que sé Sorteos Dedicaciones O algo que pueda Atragar al público A comprar tus 10 segundos Un saludo Quique Pues bueno Si es lo que quieren ustedes Yo creo que es una gran idea De parte de Quique Puedo hacer No sé Si me compran 10 10 segundos Puedo rifar Pues muchos pavos O un juego Que sea nuevo Y lo rifo Y se lo mando Al ganador Dentro de los que compraron 10 segundos Obviamente Entonces podríamos hacer Algo así Después en el futuro Anuncio de eso Y la siguiente es TheRadicalStyle28 Y me dice Hola Durán ¿Cómo estás? Soy Banana Galáctica Mucho gusto Banana Galáctica Banana Galáctica ¿Creíste que llegarías Tan lejos Y qué planes tienes Para el futuro? Pues la verdad Es que sí creí Que iba a llegar lejos Pero no así de rápido O sea pensé Que iba a tardar mucho más Más al paso en el que iba Pero poco a poco Pues se nos está yendo Bastante bien Aquí en el canal Y me está gustando mucho Y no les puedo agradecer Más a ustedes Es que neta Estoy muy muy agradecido Con ustedes Los amo a todos ustedes Y la última es ¿Cuántos Funko Pop Tienes en el set? Exactamente A ver los voy a tratar De contar rápido 1, 2, 3 28 28 si no es que se me pasó Uno O sea 28 29 tengo Son un chingo Ya no lo sabía Con todos hace un buen Pero bueno Esas fueron las preguntas Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Todo el video Si te gustó Dale un like Compártelo Y nos seguimos informando Aquí en UEFA de Juegos News Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!